Hola, ¿cómo están? Estamos entrando a la Sala Argentina del CSK, muy contentos porque hoy vamos a poder compartir un montón de sorpresas juntos acá, en vivo por Paka Paka. Es más, hoy tenemos una sorpresa especial para los más chiquitos. Laura Migliorisi y Martín Formento nos presentan ronda de canciones. Así que si ya escuchaste, para los brazos que te acunan, hoy vas a poder volver a cantar todas esas canciones hermosas con ritmos latinoamericanos que van desde Eduardo Mateo hasta María Elena Walsh. Que lo disfrutes. Gracias. 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 ¡Gracias! Luna de queso tendrás Donde la luna saldrá Suenan las doce y tendrás Zapatitos de cristal Y si me asucha vendrá Ratocitos lo traerá Como despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo Debe bucar ese beso Sigue tu sueño mejor Bosque encantado tendrás Junto al correjo campo Blancas ardillas vendrán Ah, 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 ah Cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo Debe bucar ese beso No tendrá luna el cielo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos ronda de canciones con músicos invitados. Y bueno, estamos presentando nuestro disco, nuestro primer disco, que se llama Para los brazos que te acunan. Y bueno, esperemos que les guste. Queremos contarles también que se está transmitiendo este concierto en vivo y en directo a través de Paca Paca, el canal, el señal de TV de Paca Paca y por YouTube. Así que, bueno, mandamos besos a todos nuestros amigos que tenemos por ahí, por Francia. Sabemos que nos están escuchando y viendo y a nuestras familias. Y bueno, que disfruten tanto como nosotros. Esta hormiguita viajera sube ligera por una nariz. Llega a la frente y ahí casualmente se encuentra con una lombriz. La hormiguita viajera sube ligera por esta barriga del niño bebé. La hormiguita viajera sube ligera por esta barriga del niño bebé. Abra esos ojos chiquitos, mi negro bonito, empieza a clarear. De la lombriz a un gusano se esconde en la mano y cuenta hasta cien. Arma un gusano se esconde en la mano y cuenta hasta cien. Arma un enredo, pues cree que los dedos son lombricitas también. ¡Cien! Trepa la hormiga a este brazo y así como al paso parece escuchar. A la lombriz que aconseja, si sube a la oreja, cuidado se puede marear. Amo mi sol, ándese ya, abra esos ojos chiquitos, mi negro bonito, y empiece a tarea. Si buenos sueños tuvimos, le invento estos mimos, y corre a jugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con una canción, en realidad es un texto de un escritor que se llamaba Gustavo Roldán, de un libro que se llama Dragón, y el primer texto se llama Bendición de Dragón, que nosotros adaptamos pequeñamente un poquito y musicalizamos. Gracias. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno. Del perfume, de las flores, que los ríos te sean propicios, y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol, cuando estés en el desierto. Que nunca te falte el amor, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el agua. Que los desiertos se llenen de árboles, cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que nunca te falte el agua, que nunca te falte el agua. el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda llover, si te falta el amor, no hay agua ni fuego, que alcancen para seguir viviendo. La, 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 la... Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una canción que todos deben conocer, y los que no, ahora la van a conocer. Y tiene una sorpresa, tiene escondida otra canción adentro. Y los vamos a invitar a todos a jugar con esta canción. Un poquito de luz de la sala, si puede ser. Así, lo vemos. Eso, necesitamos ver manos libres. Manos. Buenas, ¿cómo están? Porque este juego dice... Yo tengo una casita que es así. Y así, y por la chimenea sale el humo, así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo, así, así. Me lustro los ojos, así, así. ¿Lo conocen, no? Excelente. Pero hay que prestar atención porque está escondido dentro de la canción de la gata. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita blanca. Y cuando una ventana, yo paso del cielo así. Si la guitarra sonaba, la gata decía... Y una estrellita bajaba para escuchar el aire. Y luego subía, de nuevo se el cielo azul. La gata, 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 la gata. Ay, ¿qué está pasando con las guitarras? Ah, viene el juego de la casita. A ver, todas las manos para arriba. ¿Todos preparados? Eso es. A ver cómo son esas cositas. Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así. Me lustro los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así. Me lustro los zapatos así y así. Una chiquitita. Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así. Me lustro los zapatos así y así. Ahora no vivo más allí. Todo ha cambiado. No vivo más allí. Tengo una casa bellísima. Bellísima como la tienes tú. Pero yo extraño a mi gata. Con una manchita negra en la trompa y vivía. En una casita blanca con una ventana. A un paso del cielo azul. A un paso del cielo azul. La, 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 la. A un paso del cielo azul. Un aplauso para todas esas casas hermosas. Gracias. ¿De quién son esos ojitos bonitos que me hablan con el corazón? ¿De quién son esos ojitos? Dos botas de caramelo son. ¿De quién son esos ojitos bonitos que me hablan con el corazón? ¿De quién son esos ojitos? ¿De quién son esos ojitos bonitos que me hablan con el corazón? ¿De quién son esos ojitos que me hablan con el corazón? Siento en mi pecho el brillo de una canción. ¿De quién son esos ojitos que me hablan con el corazón? ¿De quién son esos ojitos bonitos que me hablan con el corazón? ¿De quién son esos ojitos que me hablan con el corazón? ¿De quién son esos ojitos que me hablan con el corazón? Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una canción que seguro todos conocen. que se llama Samba Lele, que viene desde Brasil. Es en portugués, pero nosotros la cantamos en español. Y hacemos un juego con el público, que es el siguiente. Martín, en un momento, va a cantar lo siguiente. Entonces, toda esta fila de sillas, de butacas, van a tener que cantar lo que canta Martín. Yo lo canto ahora con ustedes. Una vez más. Una vez más. A ver ustedes. Eso. Y los que están en casa mirando la tele. Ah, muy bien. Y el ala de mi derecha, de las butacas, van a cantar conmigo lo siguiente. ¿De acuerdo? ¡Vamos! 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 Zamba, lele, se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Zamba, 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 olele, zamba, zamba, olele, zamba, 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 olele, zamba, 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 olele, me iré, zamba, 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos ustedes, fuerte! ¡Y nosotros! ¡Atención! ¡Muy bien! Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvo en el aljibe Con mi camisón apulillado Tom, dolón, dolón Duermo en el aljibe con mi camisón No son las bolillas Son diez mil estrellas que se asoman Don, dolón, dolón Por entre los pliegues de mi camisón Cuando sale el sol Tengo que meterme en el aljibe Don, dolón, dolón Duermo en el aljibe con mi camisón Cuando yo aparezco Todos duermen Y la araña teje Don, dolón, dolón, dolón Vuelvo en el aljibe con mi camisón A ver si adivinan A ver si adivinan A ver si adivinan quién es esta Don, dolón, dolón Que está en el aljibe con su camisón Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora viene una canción Para la cual vamos a necesitar de su ayuda ¿Sí? Primero vamos a empezar con calma Vamos a cantar toda la canción Yo voy a cantar toda la canción Para que sepan bien cuál es Y después Laura les va a ir contando Unas cosas que van a tener que cantar Porque nosotros no las vamos a cantar Así que depende de ustedes ¿Sí? Pero no se preocupen que es muy fácil A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Se la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Sentado en el balcón Sentado en el balcón ¿La conocían la canción del mono? Es muy cortita y muy fácil Lo que ustedes van a tener que cantar ahora Son las palabras mono y lechuga ¿Sí? Que son las dos primeras que aparecen ahí Al principio de la canción ¿Es fácil? A ver que nos sale, ¿eh? Cantamos todos juntos ¿Estamos listos? A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Se la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Sentado en el balcón Sentado en el balcón Excelente, yo fui la única que se equivocó Pero ahora ustedes van a tener que cantar Mono, lechuga, sal y limón Seguro que le sale mejor que a mí ¿Estamos listos? ¿Sí? Sal, no, como era mono, lechuga Sal y limón Perfecto A mi le gusta la Ahora sí Planchadita sin una sola arruga Se la come con picón Muy contento Sentado en el balcón Sentado en el balcón Sentado en el balcón Ahí salió hermoso, ni que hubiésemos ensayado Nada, ahora esto se complica Porque vamos a sumar una quinta palabra que es balcón Entonces son mono, lechuga, sal, limón y balcón ¿Está bien? Pará, pará un poquito Pará un poquito Dijiste Mono, lechuga, sal, limón y balcón Ahí va A mi le gusta la Planchadita sin una sola arruga Se la come con picón Muy contento Sentado en el Sentado en el Sentado en el Sentado en el balcón Sentado en el Sentado en el balcón Sentado en el... Sentado en el Sentado en el... Sentado en el... de Música para Niños que se llama Momusi, que lo pueden buscar por internet, hay un Facebook, hay página web. Y desde Momusi estamos organizando en el mes de octubre un encuentro que es de Música para Niños. Es un encuentro que lo organiza el MOSILIC, que es el Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, en el que conforman muchos países de Latinoamérica y cada dos años se hace este encuentro donde nos reunimos, hay un seminario académico y festival de música para niños. Y los quiero invitar a que busquen MOSILIC, Momusi, décimo tercer encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña. Ya se me fueron todos los nervios, no puedo creerlo. Porque va a ser un encuentro que la particularidad es que va a ser federal y se va a hacer en toda la Argentina. Entonces, va a haber en todos los lugares de toda la Argentina, seminarios académicos para docentes, personas que trabajan en la infancia, bueno. Y músicos de toda Latinoamérica, geniales, tocando acá para nosotros. Así que atención porque va a ser en toda la Argentina y termina en Buenos Aires. La verdad que sí, hay mucha gente trabajando en este encuentro, muchísima gente a pulmón. Y bueno, la verdad que es un placer compartir este espacio. Y bueno, busquen Momusi y pónganse en contacto. Versos, versitos, el alma mía. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos chiquititos, como un alfiler, no los dejes solos, se pueden perder. Versos chiquititos, tamaño un dedal, pa' los bolsillitos de todo el altar. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño, solitos son. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño, solitos son. Tal vez te acuerdes de mí algún día Tal vez te acuerdes de mí algún día Muchas gracias Muchas gracias Y ahora viene la canción de la vaca ¿Cómo hacen las vacas? Esa vaca tiene que tomar vitaminas Pues no la escucho ¿Cómo hace la vaca? Muy bien Eso Invitados a bailar Una vaca se compró una flor Porque estaba de muy buen humor Muy contenta se fue a pasear Con la flor prendida en el hogar Una vaca se compró una flor Porque estaba de muy buen humor Muy contenta se fue a pasear Con la flor prendida en el hogar Una vaca se fue a pasear Una vaca se compró una flor Porque estaba de muy buen humor Muy contenta se fue a pasear Con la flor prendida en el hogar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué hermosas esas bailarinas Que no se vuelvan Que se queden por ahí Que se queden por ahí Si quieren seguir bailando Es el momento de empezar a agradecer Nos queda una canción más Y este concierto se termina Empezamos agradeciendo A todos los trabajadores Del Centro Cultural Kirchner De SSK Muchísimas gracias A Magdalena Fleitas A Mariana Cinkunegui A Valeria Donatti A Guido E Inés Que fueron los productores Con los que estuvimos en contacto Todo este tiempo Organizando esta fecha A la gente de Sonido y Luces Un aplauso Impecable Muchísimas gracias A José Rivero De Aquí me quedo Que nos ayudó Con este escenario Tan hermoso Con estas luces Un aplauso enorme Para él Que trabajó un montón Gracias a todos los amigos Que nos ayudaron a armar El set de percusión A Juliana Pia Miri Rafa José Muchísimas gracias A ustedes Vamos a presentar A los músicos Ya que estamos En bajo Y contra bajo Y voces José Paulín Un aplauso En set de percusión Glocken Y accesorios Juan Estaforini Y voces En guitarra Ese cosito Y voces Y arreglos Y forma parte Del grupo Martín Formento ¿Quién les habla? Laura Migliorisi En voces Guitarra Producción De todo Muchas gracias Les queremos decir Que a la salida Va a haber discos Si se quieren llevar Están en venta Hay unos hermosos Afiches para pintar Hechos por Estoy por Chocho Que también están por ahí Mis amigos de Chocho Un aplauso para ellos Y vamos con la última ¿No? Sí Última calle Mamá el día está tan lindo Yo quisiera que Me des un beso Me des el tino Me des abrigo Mamá por Dios Mamá el día está tan lindo Yo quisiera que Me des un premio Me des permiso Mamá me dieras todo tu amor Mamá el día está tan lindo Pero yo quisiera que Me des la vida La vida linda Pero estar siempre Mamá con vos Mamá el día está tan lindo Yo quisiera que Me des la vida La vida linda Quiero estar siempre Mamá con vos Oh, 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 oh Le, 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 le Muchas gracias. ¿Cómo dicen? Muchas gracias. Estamos re emocionados. Ah, yo. Yo también estoy emocionado. Esta última canción con la que nos vamos a despedir hoy, se la queremos dedicar a un amigo que nos está viendo por internet, que se llama Tomás Lapido. Es el compositor de esta canción que se llama Vientito de Río. Dedicada a él. Vientito de ríos Sopla ya que se apaga el sol En una arbolera Silva una canción Amaca las hojas Del sauz de lloro El agua que lleva Llega al corazón Como un barrilete Remonta a mi imaginación Se posan las nubes de melocotón Y yo que pensaba Que grande al poder Caricia del cielo Que rosal Que rosalice Que rosalice Un pitaz Del río Vientito de río De aroma dulzón Susurró El oído Como un barrilete remonta mi imaginación sin posar las nubes se me lo pongo Y yo te pensaba que era un diablo Vientito de río soplaya, soplaya En una arbolera, silbaya, silbaya En la mar que llega, silbaya, silbaya Se duerme la luz, se calla el silbido Despiertan estrellas, amaina el soplido Como esta canción, enrollando el hilo de mi carretel Me quedo dormido Gracias, muchas gracias por haber venido Un aplauso para ustedes Muchas gracias por haber venido Gracias